Hola, muy buenas lo que sean a todos los que nos ven a nuestros ahora que son doce seguidores excelente esos doce fieles seguidores ojalá siga creciendo un saludo especial al quinto recoge pelotas y pues como siempre aquí está la alineación este titular este primer programa va a ser del poderosísimo México-Iraq el penúltimo partido antes de que México se presente en el mundial y pues bueno fue victoria 4-0 tú podrías ver el marcador las estadísticas y dirías ay no mames México ya se rifó pero pues o sea que rival este pero bueno alguien metió gol un esmori y por eso voy a empezar contigo Betanzo ahora ya rompió su sequía goleadora de chingo mil partidos ya ya por fin va a ser el el goleador que el Tata esperaba bueno y tú también que ambos esperaban para el mundial y que creo que nunca ha sido en su vida sí definitivamente con esa pareja que está haciendo con Antuna seguramente la va a romper en el mundial y y como estábamos diciendo hace cinco segundos seguro va a romper el el récord de mayor goles en un mundial en dos partidos pero bueno primero que dar un saludo a toda la gente que nos ven pero que se la pasen chido y se vayan a divertir como nosotros hoy en este vídeo pero no no manches o sea tuvo que llegar un rival que quizás sea si no del mismo nivel una rayita abajo de lo que incluso nos enfrentamos en la mejor confederación de del mundo que es la CONCACAF para que Funes Mori pudiera volver a meter gol en la selección así que eso te dice bastante de el nivel que traen todos en general y más justamente como dices pensando en el hecho de que pues si irá a nivel futbolístico en este momento igual no no representa un reto para México pero tardaron casi que como 45 minutos en el partido del 1 al 2 0 que metió Funes Mori entonces pues no manches no definitivamente no es como que el regreso de Funes Mori y creo que el siguiente partido de de la sele antes de empezar el mundial espero que nos vuelva a poner a todos en perspectiva y no nos dé estas falsas expectativas de que así no la verdad es que si trajimos a los mejores delanteros del mundo mundial que tenemos porque pues desde que tu mejor arma de refuerzo de de refuerzo diagonal este manera de traer algo nuevo a la delantera es Funes Mori pues ya ya sabes a dónde va tu equipo no así que eso es lo que pienso al menos sí exactamente creo que tienes un buen punto este mejor tener una prueba más seria contra Suecia y quedarte con ese recuerdo antes de presentarte en el mundial no no vayan a ser demasiadas bueno más pendejadas de lo habitual y ahora voy a ir contigo Pepe de todas maneras 4-0 suena este pues mamador no pero viste algo que te haga pensar que este que hay un futuro más promisorio que el que hemos pronosticado seguimos de capa baja como no este vi buenas buenas las tengan ustedes este todos los que nos ven este pues yo yo solo tengo que decir que se cuide argentina hoy le ganamos 4-0 a catar agua este no ya fuera de broma que pez o sea eh como bien dijo betanzos es el primer gol fue como al minuto 5 minuto 4 y fuera de ahí hasta hasta el gol del mexicano no hubo nada absolutamente nada eh yo entiendo que quizá este señor estaba haciendo este señor Martín no quería hacer pruebas yo no sé qué más pruebas puede hacer digo estamos hasta dos partidos del mundial pero pues eso de poner a a Araujo de lateral derecho y poner al Piojo Alvarado de extremo derecho pues lo que es lo que el resultado fue que la banda derecha de México no hizo nada en los 45 minutos este entonces pues yo no sé qué 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 más le pasa por la cabeza a este señor eh si aparentemente ya está decidido quiénes son los de los 26 pues por qué diablos no los pone a jugar juntos aunque sea contra equipos pitero no nadie sabe este pero pues no este vi yo siento que aunque como dices tú quedó 4-0 pues sigue dejando muchas pero muchas dudas este goles sí a lo mejor el primero y el segundo fueron jugadas bien hechas con desbordes eh pero pues los otros fueron en circunstanciales un rebote y un penal eh y fuera de eso no no hubo así que digas es que alguien más falló una o un tiro de HH al poste un cabezazo no nada nada absolutamente nada entonces pues más que por porque obviamente las tuvo que México las metió y se se acabó no pero fuera de eso no deja de ser otro partido contra dirías tú contra un Ecuador cualquier no 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 discúlpame pero Ecuador tiene más nivel güey me refiero al funcionamiento de México y aparte Irak no tiene su agenda a disposición de México todos los días del año exactamente muy bien y pues para cerrar voy a ir contigo donas eh a pesar de todo lo que hemos platicado eh en Polonia al parecer resaltaron la victoria de México que se veía muy este avasallador con su con su 4-0 según el diario de Juan Pablo II entonces te quiero eso quiere decir obviamente que Polonia tampoco debe de estar vía ¿no? Si no 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 les asustaría ni nada ¿te da confianza de que con eso podamos pansar a la segunda ronda? Honestamente no este la verdad porque como también estaban diciendo algunos comentaristas mientras estaba el partido este cotejo solo fue como el moletur con fronteras expandidas en realidad no es que hayan sacado algo muy bueno ¿no? O sea con este partido lo que se pretendía era encontrar un rival del nivel de Arabia Saudita ¿no? Pero güey cuando te das cuenta que Irak solo como decían que solo ha calificado una vez al mundial y que en estas eliminatorias solo ganó un partido pues te imaginas por qué es ¿no? La verdad es que pues es lo que había y poco más ahora pues es que según también lo que se comenta en el grupo todos andan de la verga menos argentina güey o sea entonces como que este digamos en ese aspecto estamos nivelados como que Polonia lo que lo que pasa es que tiene a Lewandowski entonces pero tampoco es como que digas puta una selección súper apabullante pero de eso a confiar en que le ganemos hay un mundo de diferencia la verdad es que yo todavía no no veo muy claro creo que nada más vamos a ir a pasear a Qatar a tomarnos unas fotitos y vamos a regresar muy pronto pues bueno ojalá no sea nada escandaloso sería un poco molesto soportar por cuatro años a los pinches argentinos si nos golean entonces pues bueno ojalá este lo bueno es que ya no vamos a Copa América porque si no sería todavía peor si firmaba el 1-0 honestamente sí pero no sé si les da la percepción como que en este mundial o sea aparte de que como que sentimos y sabemos que nos va a ir de la pistola pero como que siento que vamos a estar en ese nivel de que ni siquiera vamos a meter ni un gol en los tres partidos no manches está 3-0-0 bueno no porque la defensa está de la verga yo siento que en el peor escenario no soy tan fatalista como Betanzos pero sí siento así que en el peor escenario vamos a quedar a como que 0-0 con Polonia perdemos 3-0 contra Argentina y le ganamos 1-0 a Arabia Saudita creo que ahí es como que el nivel yo creo que va a haber dos empates y una derrota y los poderosos dos puntos todavía tengo la confianza de que se le puede ganar por la mínima a Arabia Saudita pero más no sé está difícil todo creo que todo va a depender del primer partido y pues bueno podríamos este seguir criticando el nivel de la selección por mucho tiempo pero bueno este este era el tema que ahorita les queríamos este traer y pues le queda un partido a México contra Suecia a ver si no nos salen con otra gracia como hace cuatro años creo que lo más importante de ese partido es ver si ahora sí este juega con los titulares no porque como dice Pepe si ya tienes a tus 26 elegidos pues mínimo de esos 26 12 quizás 14 son a los que tienes en mente para iniciar el partido con el primer partido del mundial no entonces o a menos de que neta apliquemos la de siempre y sea de ay no vamos a guardar las armas exactamente hicieron los seis cambios de un putazo así es y pues estás de acuerdo que en el mundial no vas a poder hacer seis cambios verdad exactamente exactamente bueno pero los rivales no pueden este predecirte si no si ni tú sabes lo que haces así que exactamente tal vez el cae a nuestro favor es como cuando la tuna desborda nunca sabes si va a terminar en un centro chido o en la tribuna es como un Osorio 2.0 wey pero menos intenso pero con la misma idea wey y sin plumas de diferentes colores exactamente y sin decir más y sin variarle a las posiciones ándale tanto bueno no tanto porque como dijo Pepe tenemos a Araujo de lateral por derecha y que vaya espectáculo eh porque que pedo con ese wey lo puedo imaginar muy bien pues como siempre les pedimos que a esos doce este valientes espectadores exactamente doce valientes espectadores este que retan al sistema y nos ven semana a semana si nos quieren dejar cualquier comentario si quieren invitar a más amigos a seguirnos a amientarnos la madre a darnos like dislike lo que sea síganos en nuestra que no sabe de fútbol ah exactamente sí y que ama al Barcelona y a Hugo Sánchez y así y así y así y pues bueno también que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecerán en algún lugar de la pantalla y hasta la próxima y así